saludos mi gente salí de trabajar hoy hoy es un día muy especial hoy la niña mía cumple 18 años le voy a sorprender le voy a comprar un bizcocho esto está haciendo las uñas y después va a ir para donde mi mamá que mamá le tiene un regalito y cuando ya llegue a la casa se va a llevar la sorpresa y también lo que vamos a hacer es que vamos a llevarla a cenar ella escogió el restaurante donde ya quiere ir lo vamos a llevar y lo vamos a llevar a todos ustedes como siempre la familia recio ay 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 el olor de esto está bueno guau qué rico huele miren cuánta delicia pero le vamos a escoger un bizcocho un rico 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 aquí tienen y aquí están los bizcochos le vamos a escoger este de fresa porque le gusta la fresa que es rico o ese de té verde ese de blueberry hay otro más de té verde red velvet wow es un red velvet qué rico se ve ese oh my god no sé si le cojo este o le cojo este este o este ay yo creo que voy a coger este este lo voy a coger que ya le gusta el red velvet verón qué lindo ahí está el cumpleaños el bizcocho todo y verón qué lindo 1 2 y go back towards the school y again, you use your right thumb to do that Here's your plan Con flea yo feliz Con flea yo feliz cumpleaños para Amanda cumpleaños feliz una bonita mi gente hoy es el cumpleaños de mi hija mayor ahora mismo tenemos mucho tiempo todavía pero yo quiero decirlo ahora mi gente un día como hoy mayo 30 del 2000 nació mi hija y un día como hoy fue donde nacieron mis aspiraciones en la vida y un día como hoy también mi manera de ser mi manera de vivir todo porque ella llegó al mundo y yo pensé de una vez que yo tengo que pensar por el bienestar de mi hija porque ella era la única que tenía en ese momento aquí está Amanda Reci hoy cumple 18 años de edad para mí es un orgullo y será siempre un orgullo ser el padre de ella y de los otros dos hijos míos y para mí ella es la mejor que ella fue ella vino a este mundo para hacer algo grande ella es grande pero ahora es que hay Amanda para adelante amandarecio.com ah y ahora y ahora empiezo ahora que empieza la fiesta de amandarecio saludos para todos ustedes en su casa y yo quiero que todos me las feliciten en los comentarios y me le deseo un feliz cumpleaños porque ella sí se lo merece todos estos vídeos bonitos que ustedes ven ella es la que se encarga de editarlos de prepararlos aquí en la casa para que ustedes su casa lo vean y que todo tenga buena vista esa es amanda recio así que un deseo mi hija un deseo un deseo el que tú quieras ahí está una foto por ahí un deseo 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 se lo preparó su madre ahí están los 18 ahí está el happy birthday ahí está el bizcocho las vejigas miren qué lindo miren qué lindo ahora es que va a empezar el party de amanda este es el bizcocho que le vamos a cortar aquí en la casa se ve buenísimo mi gente ay y ayer está cogiendo está bueno una besita voy a cortar mi bizcocho ahí está la cumplanera va a picar primero va a picar ah ah ok eso es de red velvet eso es de red velvet es de paris baguette paris baguette mmm se ve rico no es dominicano lo cambiamos no es coche dominicano paris baguette este es caro ah no sí enseñale a la gente el de las familias red mmm wow es bueno 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 estamos aquí mi gente celebrando los 18 años de mi hija mi hija fue la primera que nació cuando ella nació yo tenía 20 años ya tenía un año ya con Fausto y pasamos mucho tiempo difícil con ella cuando ella nació pero ella está aquí viva por un propósito y solamente Dios sabe por qué yo sufrí mucho cuando ella nació pero esa cosa yo la olvido aunque uno le viene a la mente pero yo la olvido porque yo la tengo a ella aquí y está bien Feliz, 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 Amanda Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, Amanda Feliz, feliz, Amanda Feliz, feliz, Amanda Gente, esto está encendido se soltó al hombre Estamos celebrando el cumpleaños de Amanda Ahora que vamos para el restaurante y oyendo música en el Javer Miren Amanda, qué linda está La cumpleañera El lugar donde ella quería ir estaba cerrado hoy Estaba cerrado Están abiertos nomás los jueves, viernes, sábado y domingo entonces venimos aquí a Real Lobster Langosta Roja Pero Ella se decidió venir aquí aquí estamos en Times Square Miren, qué lindo Está la fritura Miren qué linda está mi hija Amanda Amanda, vamos a entrar papi Vamos a entrar Entramos Ven por aquí papi, ven Miren qué linda está mi hija Miren qué lindo esto Miren qué lindo esto aquí Amanda, tiene que pararte ahí Miren qué lindo La langosta La langosta Miren qué linda la langosta Esa se la voy a comer Ya sé parada Esa es la langosta La langosta Estamos activos El hombre dijo que tiene mucha hambre Bueno, estamos aquí ¿Qué tú vas a comer ya, dear? Yo ya sé Y comida Vamos a comer comida ¿Quién te va a dar gusto? ¿Quién te va a dar gusto? Uuuuuh Le dan mi chai Y papi 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 Yo quería que te va a contar es frío Ok papi, tú vas a comer ahora Ahí está la cumpleañera esperando su comida Está Melvin Aureoli Recio Que no dice nada No dice nada Fausto Mafia ¿Qué tiene que decir? Bueno, yo quiero aprovechar este momento Estamos en la festividad del cumpleaños de Amado Quiero mandarle un saludo Uno de los saludos que vamos a mandar hoy por la noche Especial para quién? Para Carlos Marcial Ortega Allá A toda esa gente En la Casa Blanca En la provincia de Guayas En Ecuador Ecuador A toda esa provincia de Guayas Allá un saludo especial Para todos ustedes De parte de nosotros La familia Recio Que escogió este momento Que escogió este momento hoy Para mandar el saludo allá A todos ustedes Hoy celebrando Festando el cumpleaños de Amanda Aquí estamos Esperando que vamos a ordenar comida Así que un saludo especial allá A toda la provincia De la Casa Blanca En la provincia de Guayas En Ecuador Saludos para todos ustedes De todo corazón ¿Cómo tú estás texteando hoy, Amanda? Regular ¿Regular? ¿No estás haciendo errores? No ¿No? ¿No? ¡Yiii! Mi hija está muy linda hoy Otro saludo de todo corazón Para todo Venezuela Venezuela Para todos ustedes Allá en Venezuela Muchos saludos Muchos cariños Venezuela en la casa La familia Recio Saludos para allá Todos ustedes De todo corazón Saludos Colombia Saludos Ecuador Saludos Perú Nicaragua Paraguay Uruguay México Para todos Santo Domingo Puerto Rico Colombia Argentina Argentina Los argentinos Puerto Rico en la casa República Dominicana en la casa El pan más bueno San Juan San Juan San Juan San Juan San Juan San Juan Dale, dale Miren mi bebida Mi gente No me trajeron la mía No No le dijiste No Saludos también Para Jimmy Ramos Jimmy Ramos Muchos saludos Y siempre gracias Por tus bonitos comentarios Saludos en República Dominicana Para el Chessy Pérez Saludos Saludos para todos ustedes Y muchas gracias siempre Por comentar Y dejar comentarios Bonitos Otro saludo especial Allá Para la República Dominicana Son y Concepción Allá El hombre de los gallos Duros Allá San Francisco De Macorí Y para El Sicario Duarte Y uno más Para Ipa TV Ipa TV Saludos para ti Chispa Ipa Y chispa Este es el aperitivo De la familia Recio Y mire como estoy mirando Amanda Ay Ven Se llama papita Con salsa de langosta Está full Una vaina bien Está full Está full Yo voy a probar También La típica mía Dale para acá ¿Cuál es la típica tuya? Enseña para acá Ahí va Mi gente Como le he dicho En muchos videos No duden En hacer estas cosas Si usted lo puede hacer Hágalo Disfruta con su familia Yo sé que hoy es el cumpleaños De mi hija Y yo con mi familia Con mis hijos No tengo No tengo Cabeza Nada Lo mismo es disfrutar Con ellos Y pasarla Mientras se pueda Si usted puede hacerlo Hágalo también Saludos para ustedes Mi gente ¿Qué bandeja se va a tirar Amanda hoy? Miren El día de su cumpleaños Full ¿Cómo así? Full ¿Qué típica me vino? ¿Viste? Un New York strip steak Aquí no hay churrasco No Aquí no hay churrasco No hay churrasco Aquí no hay churrasco Hoy me fui diferente Mi gente Hoy me fui en langosta Camarones Y salmón Tres cosas en una Y Jacqueline Langosta Combi Este Rico Yadiel ¿Qué tú vas a comer? Más pan No Shrimps Quiere camarones Ok Le vamos a dar camarones Yadiel Mira un camarón Ahí pape Bueno mi gente Aquí está Ella dice que nosotros No la grabamos a ella Que ella no la graba A nosotros Aquí le vamos a dar un close up A Jacqueline Comiéndose su Comiéndose su flow Langosta Comiste Langosta Y así se Eso es para que nunca se queje La familia Recio De como El gallo Recio Los atiende De comida nunca me quejo De comida nunca Y ahí está Melvin Aureoli Recio También Ya ustedes saben El que nunca habla Pero un día de esto Él va a hablar Esto es algo que lo hago siempre En todos los videos Hoy quiero brindar con ustedes Y con Amanda Vamos a brindar El papá e hija Yo voy a brindar Esto es diferente Yo voy a comer Un gris Salud Mírenlo ahí Para todos ustedes Ahí en su casa Ahí hay un camarón Para cada quien Para cuatro gente Nada más Cuatro camarones No Está pagando la cuenta Bueno mi gente Yo ustedes saben Es un placer Para mí El que invita Paga Como yo digo siempre El que pueda hacer Esta cosa Que lo haga Nunca se va a arrepentir Nunca se va a arrepentir El que invita Paga Ahora pregúntenle a ella Si ella se queja De lo que pasa Con nosotros Cátalo todo Cátalo Cátalo Ya nos vamos Pero la cumpleañera No se quiere ir Todavía sigue picando Sigue picando Ya estuvo muy buena La comida Gente aquí estoy Acabamos de cenar Acabamos de cenar Aquí estoy con la cumpleañera Amanda Recio Hoy cumplió 18 años de edad Mi muchacha Muchas bendiciones para ella Y siempre que papá Dios Me la bendiga Y que papá Dios Siempre esté con ella Donde quiera que vaya Yo sé que él siempre anda con ella Y los seres queridos de nosotros Y Llegó el elevado Que siga siempre con su meta Y que logre sus sueños Y en dos años va a tener 20 20 años 20 años Y 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 Gracias.